Estas son las principales portadas digitales nacionales el día de hoy, 18 de enero del 2020 a las 7 am. El Universal, AMLO propone rifar el avión presidencial. El Milenio, Ejército y Marina convencen a empresarios, si hay estrategia. El Reforma, consume fuego sitio histórico de Toluca. La Jornada, gobierno de facto militariza la capital de Bolivia. El Heraldo de México, locura pagar 16 dólares la hora en México. El Esto, luz azul una vez más en crisis. El Economista, Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba propuesta de América Móvil para separación funcional. El Financiero, se vende, se renta o se rifa, pero no me voy a subir a ese avión, AMLO. El Excelsior, obesidad de los mexicanos abona al calentamiento global. La Razón de México, alista caravana entrada por Chiapas, prevén que se fraccione.